... Cristina en la FAO, durante su exposición en la cumbre del organismo en Roma, la Presidenta destacó que una sociedad más igualitaria es el mejor antídoto contra el hambre, informe de nuestros enviados especiales. En tanto la Presidenta Cristina Fernández fue galardonada en representación de la Argentina en el marco del cumplimiento de los objetivos del milenio en su lucha contra el hambre. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado, y de un Estado con políticas públicas muy activas, muy direccionadas y muy focalizadas precisamente a este problema. Lo primero fue un plan alimentario nacional que lanzamos en el año 2003, pero luego, con el paso del tiempo, abordamos, casi inmediatamente, no con el paso del tiempo, la reindustrialización del país. ¿Para qué? Para generar trabajo. Se estableció la Asignación Universal por Hijo, una de las políticas públicas reconocidas por FAO, reconocidas por la Cepal, reconocidas como una de las políticas más efectivas en la lucha contra la pobreza. Como ustedes ven, es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. En tres minutos hay más información destacada. ¡Randazo! Si hay una mafia que termine en presos. El ministro del Interior y Transporte se refirió al choque de un tren con una locomotora en Temperley. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Estamos a 24 horas de un paro. Un paro que ha sido convocado por los gremios del transporte. Todo está a disposición de la justicia. No son interpretaciones, son datos objetivos, absolutamente objetivos. Queremos que la justicia actúe rápida y determine si hay o no una mafia detrás de todo esto. Si hay una mafia, queremos que terminen presos. Yo no tengo compromiso con nadie, solamente con los pasajeros. Lo dije desde el primer día y eso ha sido el motor que nos ha llevado a llevar adelante todo este proceso de transformación. Massa, horas decisivas. Tras la negativa de Macri a un acuerdo, realiza un encuentro esta tarde en Bellavista. Tendrá que decidir su rumbo político. Seguirá en la carrera presidencial. Para Larreta, el mensaje de Massa es confuso. Estaremos ampliando toda la información a partir de las 20 en la edición central de Visión 7. Rápidamente volvemos a Tigre. Desde allí continúa el fútbol para todos. Hasta luego.